bienvenidos al canal en el vídeo de hoy voy a hacer un escabeche pero de viandas o verduras si deseas saber cómo yo lo voy a hacer quédate en sintonía para mostrarte los ingredientes y el procedimiento o que en el caso mío las viandas que ustedes van a ver están un poquito negra es porque las puso en la nevera y la frialdad el frío de la nevera las ha supone negra voy a usar voy a usar guineo verdes voy a usar plátano definitivamente tienen que usar el guineo ya que el guineo se hace lo que los guineo con guineo con guineo de cabeza pero vamos a servir anda su plátano verde guineo verde voy a usar dos guineo no va a ser mucho pero usted puede hacer más usar dos guineo dos plátanos voy a usar yautilla blanca yautilla lila y voy a usar creo que es un pedacito de ñame así que usted puede usar papas si desea y usted le puede añadir carnes le puede añadir que estén cocidas le puede añadir pollo le puede añadir camarones le puede añadir y viste lo que usted hasta molleja lo que la vamos a lavar bien la vamos a llevar a hervir y te cuento cómo vamos a hacer ese rico escabeche ok no vayan a buscar los guineo que lo tenía en la nevera aquí está creo que esto es no es ñame es este ay dios mío bueno mira cómo se luce le voy a tratar de poner una foto si me recuerdo el violeta dejé porque había hecho un sancocho los otros días y dejé estas poquitas al lado pero usted puede hacer más lo que va a hacer es quitarle la cáscara tengo aquí un envase con agua para que no se ponga para que no se ponga nada y ahí mismo las vamos a nadar y las vamos a llevar lo vamos a cortar como al size como de este tamaño hacemos lo mismo con los guineos ok por aquí tengo la yaotilla lila y la yaotilla blanca se parecen ok recuerde que usted va a escoger las miandas que usted quiera y las montamos se lavan muy bien y se pican en pedacitos pequeños ya corte el guineo y corte el plátano el plátano verde ok luego que pelaste las miandas las cortaste en size perfecto para comer las lavas muy muy bien y las vamos a llenar de agua en una olla aquí y las vamos a llevar a vivir es sumamente importante que al momento de cocinarlas no las sobre cocines demasiado tienen que estar cocidas pero no al punto de que se te vayan esbaratar tienen que estar firmes eso se va a tomar posiblemente unos 15 a 20 minutos dependiendo verdad porque ya si pone yuca la yuca se tarda un poquito más así que entonces deberías de poner la yuca primero y después de 10 minutos añade las otras verduras y vamos ahora a echarle una cucharadita de sal y las vamos a dejar elbir y vamos a hacer ahora la vinagreta voy a echarla aquí una cucharadita de sal y tengo una cebolla pequeñita y mediana la voy a cortar en las quitas y ahorita te enseño los otros ingredientes usted va a comenzar a contar la hora después que las verduras comiencen a hervir va a contar más o menos 20 minutos la chequea este seguro que estén cocidas que no estén crudas ya que a cada una con un tenedor ok para la cabeza tengo hojas de laurel 3, 4, 5, 6 hojas de laurel no muy grandes estos son pimientos dulces cortaditos puede ser pimientos morrones una cebolla pequeña cortadita así de aceitunas con el pimiento adentro sin semillas preferiblemente sal al gusto cebolla en polvo ajo en polvo pimienta aceite el del que usted tenga puede ser de oliva pero yo tengo el de ensalada es el que voy a usar y vinagre blanco así que por aquí van las verduras cuando ya estén vamos a escurrirle el agua pero mientras tanto vamos a empezar a hacer el marinado para el escabeche en una ollita vamos a comenzar por echar el aceite esto es una medida de media no encuentro donde está la mía de vamos a comenzar por una taza de aceite y como ustedes vieron yo hice dos guineos hice dos guineos dos plátanos una yaotilla lila una yaotilla blanca un pedacito de malanga lila creo que es el pimiento no queremos que se vaya a dorar simplemente a martiguar así que comenzamos por echar pimienta, cebolla hojas de laurel hay gente que usa la pimienta en grano si deseas usarla la puedes usar yo no la uso porque el chico por poco se rompe un diente pero si deseas puedes echarle pimienta en grano que le da sabor vamos a saltearlo un poquito luego vamos a bajar el fuego y le vamos a añadir el vinagre todavía no vamos primero a que la cebolla le suelte un poquito el sabor un poquito pero con cuidado que no se nos vaya a quemar de vinagre le voy a echar un cuarto de taza de vinagre un poquito más esto usted lo puede hacer hasta el gusto yo más o menos estoy verdad pero usted puede echarle más menos vamos a bajar fuego esto se va a cocinar a fuego bajo echamos un cuarto de taza de vinagre lo meneamos lo bajamos a fuego bajito y lo dejamos ahí que la cebolla se ponga blandita vamos a echar también las aceitunas voy a echarle un poquito de ajo en polvo un poquito de cebolla en polvo un poquito de pimienta y un poquitito de sal alexa se da el timer 15 minutos 15 minutos está vinagre ok lo meneamos lo dejamos a fuego bajo como por unos 10 minutos podemos probar de aceite podemos probar de vinagre y si tenemos que añadir más pues le añadimos ya esto está lo apagué fuego lento ya está rey tu go ahora estamos ahora estamos esperando por las viandas que se cocinen hay algunas cocidas si hay algunas que están cocidas deberían de sacarlas para que no se vayan a de plátano de verdad todos también se tardan bien rápido ya están las voy a escurrir y voy a poner todo esto en un bolso bueno ahora las ponemos las pasamos verdad en el bol las pasamos en el bol mira que lindas lucen y vamos a echarle ahora el aderezo esto lo pueden hacer unas horas o un día para otro queda mejor espérate que está caliente porque muchas bolitas lo dejamos lo dejamos mira que mira que delicioso vamos a la probadita vamos a la probadita acordándote que esto sabe mejor lo tapas tapadito lo dejas en la nevera unas cuantas horas o para un día para otro con una chuleta hay oh solí me dijo que están a 29 pesos el mismo se lo voy a devolver no el otro es diferente ok ok perfecto un poquito más de sal vamos a dejar que se enfríe que se marinee y después más al rato lo volvemos a probar un poquito más